Y siempre es igual, y yo que sé que no soy de ti, la vas a matar, chica del mundo, chica del mundo. Yo me llamo, Emanuel. Yo me llamo, Emanuel. Yo me llamo, Emanuel. Yo que sé que no soy de ti, la vas a matar, chica del mundo, chica del mundo. Yo me llamo, Emanuel. Yo me llamo, Emanuel. Yo me llamo, Emanuel. Yo me llamo. Yo me llamo, Emanuel. Y yo que sé que no soy de ti, la vas a matar, chica del mundo. Yo que sé que no soy de ti, la vas a matar, chica del mundo. Siempre es igual Yo pienso que no son detectives No pasa nada Chica de humo Chica de humo Me entiende Me tantea Se enciende Me coquetea Se evapora Yo pienso que no son detectives No pasa nada Chica de humo Chica de humo Yo pienso que no son detectives No pasa nada Siempre es igual Yo que sé No soy detectives Mi chica de humo Mi chica de humo Fuerte el aplauso para Emanuel ¿Cómo está? Emanuel Oiga esos pasitos de baile Buenísimos Mire escuche esa barra Bueno vamos a ver Pero usted arrancó esta noche Vamos a ver ¿Qué le pareció al jurado? Vladimir ¿Qué le pareció la presentación de Emanuel? En realidad la buena música es así Pasaron 30 años de esta canción Y la gente vibraba Y el público te tiraba peluches Y todo eso Y todo eso tiene que ser un estímulo Para que ese Emanuel que llevas dentro Salga Hoy se vio mucho mejor Arriesgaste mejores pasos Se sintió natural el trabajo que hiciste En el aspecto corporal Y creo que hay un timbre que está comenzando a ser pulido Y ya hay una referencia Te felicito y espero que te vaya bien Muchas gracias Muchas gracias ¿Y qué le pareció a usted Bonnie? Emanuel Te vi más suelto esta noche realmente Comparado con las anteriores presentaciones que has tenido Interactuaste con el público Por eso la gente te empezó a gritar Eso es algo que te suma Noto que quieres seguir a la competencia Veo que cada día les pone más empeño Solamente te digo que tengas mucho cuidado Con la canción del micrófono Nuevamente te lo repito Porque bailas mucho Te mueves mucho Y a veces como que no se entiende ¿Ok? Solo eso Pero sí me gustó Estuvo muy bonito De verdad que sí ¿Y a usted Susi? ¿Qué le pareció? Muy buenas noches Emanuel ¿Cómo lo disfrutaste esta noche? ¿No? Muchas gracias Me parece que lo disfrutaste Eso lo sentí Bailaste con mucho más soltura No quería A mi público no le quiero defraudar Eso Se notan las ganas Muy bien Se notan las ganas Estabas mucho más suelto Hiciste Marcaste los pasitos Como te lo mencionamos Se nota que lo estás Todas nuestras indicaciones Lo estás tomando Y lo estás tomando De muy buena manera Así que seguí adelante Felicidades Muchas gracias ¿Qué puede decir Emanuel? Que me llevo el cariño De toda esa barra De todo este público Del jurado Que respeto bastante Sus críticas Que me ayudan a crecer Y me ayudan a pulir Para que ellos Se sientan identificados Con este cantante Y bueno A los televidentes También mis respetos Antes fallé Bueno ahora me quiero enmendar Muy bien Emanuel Gracias Muchas gracias Ha sido un gusto Escucharlo realmente No digo bailar